Así es, en Primer Impacto hemos seguido su carrera paso a paso y nos sentimos muy orgullosos de todo el éxito que ha logrado nuestra querida Becky G. ¡Qué bien! ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, todo bien. Becky, te comentaba antes de hacer esta entrevista de que buscando aquí en mis archivos de Kevin Studio, encontré la primera entrevista que te hice en el 2013 en Premios Juventud. Era tu primera nominación con el tema Becky from the Block. Cantabas también en un segmento que era de nuevos talentos. ¿Qué recuerda de ese día? Mi primera vez en Premios Juventud me sentí muy ansiosa, muy nerviosa, porque no porque me dio como nervios de cantar, pero más de hablar en la alfombra, porque yo sabía que mi español, mi español era, o sea... Óyeme, también estaba bromeando yo en esa entrevista con Abraham Mateo. ¿Ya lo conociste? No. Te lo presento, voy a presentar si quieres. ¡Oh, ya! ¿Te gusta? ¡Ah! ¡Abraham! ¡Pero escupido! Soy el padrino de la boda. El tiempo pasó y no hubo boda. No, pero, obvio ya, somos gran amigos, tenemos nuestra canción juntos. Bueno, han pasado siete años de esa primera vez que estuviste en Premios Juventud, y ahora regresas, pero con un galardón muy importante, Agente de Cambio. Un premio que se otorga al artista que hace cambios con su voz, con su plataforma, con su entorno. ¿Cómo te sientes con este premio que te van a entregar este jueves? Para mí es un gran honor, siento que no significa que mi trabajo ha terminado, que al contrario, que apenas estoy empezando. Desde el principio de mi carrera yo sabía que yo quería usar mi voz, usar mi plataforma para algo más grande. O sea, el movimiento de Black Lives Matter, cosas como la pandemia, en los casos de inmigración, en casos de lo que está pasando con Vanessa Guillén, que descanse en paz. Entonces, hay varios diferentes proyectos que están pasando detrás de cámaras, porque también siento que, aunque es muy importante demostrar el mensaje de ayudar al público, también no lo hago por el razón de que, mírame, mírame, mira lo que estoy haciendo. O sea, no debería ser así, debería venir desde el corazón, y estoy tratando de hacer esos cambios en frente de las cámaras, pero también por detrás. Y donaste recientemente 20 mil dólares al Departamento de Educación de Los Ángeles para proveer alimentos a personas de escasos recursos. Becky, y yo me pregunto, tú eres una chica joven, tienes tu pareja, lo tienes todo.